buenas tardes mi gente aquí continuamos en la cocina cocinando con maminilda hoy sábado por la tarde un día muy lluvioso en esta ciudad de new york pero maminilda hoy vas a hacer algo sencillo que ya ha hecho anteriormente y no queremos comida pesada pues nos vamos de camarones un movimiento que voy a aplicar no todo en la cantidad los patos de un rico mori soñando ya ustedes saben leche evaporada, leche carnesio, jugo de china, vainilla, canela vamos a retirarlo por aquí ya saben el ajo que maminilda usa ya maminilda lo tiene machacado por allí entonces como dice maminilda siempre manos a la obra aquí está la cinnamon que vamos a usar aquí está la vainilla que vamos a usar un poquito de sazonarse para sazonar los camarones a mí está limpia entonces por aquí es de dos plazas de camarones con maminilda lo vas a calzar ustedes saben que hay que picarlo para poder hacer las empanaditas si tienen colitas pues se las quitan porque como son empanadas son para hacer empanadas que son para hacer empanadas las empanaditas de yo les quito las las puntitas rarito las.com.br a a i a a a a la a a a los camarones bien sabrosito y a ver que vamos a hacer unas ricas empanadas unas ricas empanadas como lo soñando ustedes deben mucho pero acuérdense que eso se vuelve agua, si, mucha agua el marido porque mi vida está haciendo el pan y si, tal vez ahora vamos a vamos a hacer vamos a empezar a ponerle su bajito de camarones lo vamos a hacer lo vamos a vertir por todo el mundo para que los sabores para que los sabores se cabieran rápido un poquito de pimienta un poquito de pimienta con limón y y vamos a hacer un saborecito de ápico no queda colorido porque todo lo lleva salsa y pero pero una menina quiero picar un poco de sostenimiento chiquitito lo más pequeñito lo más pequeñito que podamos no mucho un poquito de rojo y un poquito amarillo parece que no podemos cargar no podemos cambiar los sabores del camarón para que se cocinen junto con lo más pequeñito y lo más pequeñito y lo más pequeñito con ese queso tan rápido, eso no demora mucho tiempo en que se cocine aunque no se le da mucho fuego pero si bien cocinadita abrimos bien Y se lo vamos a cocinar Después vamos a Sacar el pisco No es para los patelitos Sino para el jugo de Para el morir soñando Ponerle su cacaritán Ponerle su cacaritán No mucho aceite No mucho aceite Para que se cocine Para que no se moja No semane Y ya estamos cocinando los camarones. Y ya está bien cocinadito. Retiramos el fuego. Dejamos que se enfríe un poco. Y pegamos a hacer las encanadas. Lo que eso sucede es que lo vamos a preparar en morizoñanda. Para los que no me han visto hacerlo y quieren aprender. Quedé excusado de ruido. Vamos a preparar el morizoñanda. Para tenerlo en la nevera. Que se vaya manteniendo fresco. Aquí está la leche evaporada. Con su tapita lavada arriba. Como siempre le he dicho. Con una agüita caliente. Lo vamos a... Entre tanto los camaroncitos allí se van cocinando. Aquí tenemos una lata de leche evaporada. O cannexio. Dos de flecha regular. La chila la vamos a poner aparte. Vamos a medirla también para que... Una... Dos... Y tres. Vamos a ver. Aquí tengo la vainilla que la voy a echar por aquí, un chorrito de vainilla, un poco de canela molida, así que siempre digo que es opcional o la que usted quiera usar. Entonces miren en qué consiste ahora, voy a darle una pene a los camarones, es lo que yo le digo, que se vuelve nada, agota mucha agua, pero aquí va, miren, para que coja su espesor, le hagamos esto unas cuantas veces hasta que sentimos que se está poniendo espeso, le ponemos ahora una cascarita de canela, y lo ponemos a la nevera, para acompañar los pastelitos, ve que rico espesor tiene. Vamos a ponerle su cascarita, de limón, vamos a lavar bien el limoncito, y vamos a lavar a ponerle su cascarita. Ahora le ponemos su tapita y lo dejamos en la nevera. mi probador me dijo que está bueno ese es mi hijo señora ahora vamos a ponerlo a la nevera vamos a los camarones casi ya van a estar bien porque se nos llevamos de la mitad de ellos vamos a ir para levantar un sartén bien caliente sartén bien caliente ahora también quiero hacer primero vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo voy a darle un poquito en mi probador para que me digan si si ya están se filetan así es que vamos retirando el fuego para que se refresque un rato en lo que se calienta el sartén mami milda aquí se bebe un rico vaso de chorizoñano que delicioso quiero hacer morir soñando vamos a dejar que caliente bien el sartén y lo vamos a empezar a hacer vamos a dejar que ellos se el camarón se refresque para que no se rompan vamos a probar una vez vamos a probar 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 ustedes pueden usar lo que ustedes tengan a la mano para su uso vamos a probar 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 la que tenía y lainhoga le presentó tenía esos camarones no se le puede dar mucho tiempo voy a usar voy a probar esas películas están llegando Y aquí queda Así es que mi gente Nos vemos Y el video Para presentarles Todo como queda Hasta ahorita mi gente Ok